Aquí está con Leroy García, este... Es mentira lo que estás haciendo. No, no, si estoy grabando. Aquí está con Leroy, el futbolista Leroy García. Quiere ser el man, quiere ser... ¿Quién quiere ser Tuñán, el presidente de toda esta comunidad? Buenas tardes, primeramente, Mario. Muchas gracias por la entrevista. Tienes que haber malo, hermano. Sí quisiera ser presidente barrial de acá, de los Tamarinos. Es mi meta, mi proyecto que me he trazado. Y tengo mucha gente que me está ayudando en esto. ¿Tú quieres llegar a ser alcalde de Puerto Viejo? Depende de cómo vaya. Las cosas son despacio. Para llegar hay que sufrir. Voy a comenzar por la presidencia barrial. Y si me porto como tal, hasta ahorita, me manejo... Como me estoy manejando, creo que sí va a sacar una concedería a futuro. ¿Por qué partido? No sé, estoy con José Miguel Mendoza. Mendoza Roda. Él va a ser, sin duda alguna, el futuro alcalde de Puerto Viejo. Y desde hace lo digo, voy a apoyarlo a mil, a dos mil, a tres mil. Porque, señores, un buen prospecto para ser alcalde de Puerto Viejo. Y lo voy a acompañar. Voy a ver si me preparo para ser un futuro concejal. Y por qué no, el partido de él. El movimiento no tiene nombre aún en los tamarinos. Pero, gente como Chayán, La Piolita, El Omni, Licorrería Camacho, Licorrería La Cuevita, Los Morochos, Los Choclos, todos los negocios de acá están conmigo. Porque, gracias a Dios, hoy por hoy, estoy viviendo la sobriedad y me siento bien. ¿Usted antes sí le hacía los toques? Bueno, antes sí. ¿Qué tiempo tiene parada? No lo niego, pocos meses. ¿Cuántos? ¿No? ¿Tres meses? No, mucho. ¿Dos meses? Un mes y pico. ¿Un mes? Y lo digo así sincero, no soy mentiroso ni nada. ¿Por qué? ¿Para qué va a mentir a mi comunidad? Hay que exportarle. Presidentes, diputados, todos han tenido sus errores. ¿Su rebalón? Su rebalón, entonces, no soy perfecto. Uno en trago y droga hace mucha cagada. Entonces, ¿cuál es la cosa? Voy a enmendar mi nombre, ayudando al que necesita. Aquí en la Ciudad de Los Tamarinos empiezo. No sé mañana, quiero ser un político. Y todo Puerto Viejo sabe que soy un político, buena gente, y soy de palabra. Y mi palabra nunca la fallo. Pregunta en la zona rata, cuando yo paraba por ahí. Entradas conseguidas para el Circo Chochín. Públicamente lo digo. Va al estadio y nunca le cobré un dólar a la gente que necesitaba de mí. En la zona abriones, cuando yo paré ahí, sí he parado en muchos sectores de Puerto Viejo. He sido futbolista profesional y popular. Y decir, tengo entrada donde yo quiero. Por haber sido futbolista y por cómo uno se porta en la vida. Cómo te portas, cómo te tratas. ¿Cómo se llama usted? Leroy García. ¿Tiene fama de malo aquí tú? Bueno, el malo es el destino. El malo es la gente. ¿Y usted no es malo? La gente quería ser mala. Perdí mi familia. Ayer, gracias a Dios, la recuperé. La recuperé. ¿Volviste con tu esposa? No he vuelto con mi esposa. Pero recuperé a mis hijos, que es lo más importante. Y a mi esposa la quiero. Ella sabe. En el que hablamos. Mañana van a estar libres de mí. Por la mala fama que me han dado la gente. La sociedad. Pero yo hoy día, hoy por hoy, no me avergüenza nada ni nadie. Porque en esta vida todos cometemos errores. Bueno, ¿y tu vida está cambiando? Personalmente, no quiero saber nada de nada. De nada por izquierda. Todo va a ser por derecha. No es que decir que siempre han andado por izquierda. Todo el mundo ha andado por izquierda. Digan que no. Todo el mundo ha andado por izquierda. En algo. En gestos. O en palabras. Oye, en la otra entrevista que te hice, la has visto bastante gente, ¿no? Sí, también me repudiaron bastante gente por el estilo de entrevista que hice. Pero tú eres así, pues es tu forma de ser. Sí, pero el otro día todavía estaba medio inestable emocionalmente. Pero tú eres así, pues es tu forma de ser, pues ñaño. Bueno, yo siempre he dicho. Antes ocultaba las cosas. Ahora ya se las miro de frente y se las digo a quien sea. Porque las cosas hay que decir de frente a quien sea. Porque es peor. Una mentira. Que después te enteres que fue una mentira. A decirte la verdad en tu cara. Como te lo dije la otra vez. Y te lo dije ahorita. Que no te gustó lo que te dije. Pero bueno. ¿Qué me dice? Dime nomás. ¿Por qué? Dime nomás si eres un ser humano. No te puedo decir. Eres un ser humano, pero... Dice que no te gusta mi cristianismo. Eso me dice. No, no que no me guste tu cristianismo. ¿Te gusta tu cristianismo? O sea, hay algo que... No te convence. Yo tengo un poquito de psicología. No te convence. Hay algo que no me convence. Ya, porque no te convence ya, pero está bien. Bueno, vamos a discutir. Te conviene... ¿No te convence eso, hermano? No, eso no. Pero no va a discutir contigo. Eso que no te convence, no te convence. No, mi problema. Exactamente. Tú sabrás. Y no te interesa si te creo o no. Te interesa que Dios te crea. Dame la mano, ñaño. Yo también. Eso que me interesa. Porque hoy día entiendo a las personas, la mente, la gente. Y cómo hablan y cómo actúan. Tú hablas así porque tú sabes que Dios... Tu compromiso es con Dios y con nadie más. Y mi compromiso a mí es con Dios y con nadie más. Aquí llega justamente Romeo Cedeño. Este es mentiroso. No. El señor va a apoyar. ¿Cuándo es la familia de locura? El señor va a apoyar en la candidatura. El señor va a apoyar más. Siéntate un ratito aquí. Vamos a hacer historia. Mentiroso. No. Vamos a hacer historia con Romeo Cedeño. Me dejaste esperando. Aquí los tamarindos ya llegó Romeo. Cojo fuerza. Nadie. Ah, si no llega él no coge fuerza entonces. Porque él sabe lo que estoy hablando. Y cojo fuerza con él porque él... ¿Tú lo vas a apoyar? Una persona... Claro, que linda a mí tiene que sumar su apoyo. ¿Quién lo vas a apoyar? En lo que está a mi alcance. Vamos a ayudar porque... Ya, pues ponte la tortilla que queremos entonces. ¿Qué es lo que está a mi alcance? Sí, es una manipulación, pero una manipulación sana. Que la dices irónicamente, pero con todo el sentido. Pero si quieres pide nomás. Exactamente. Ah, tú pagas. Ahora sí me gustó lo que dice. Pide nomás. Antes que pague el dueño. Ahora que paga, paga tú. Me gustas, loco. Me encanta tu forma de ser. Buen trip. Eres social. Y gente como vos necesitamos acá. Y gente como yo, malo que lo sea yoista, sí necesitan. Porque yo no tengo compromiso con nada ni con nadie en esta vida. No tengo nada que perder. Así que por favor, tengan la bondad de desviarse de los robos. Los tamarinos, si son mis amigos y están escuchando este video. Si los van a escuchar. Por favor, traten de no venir a robar los tamarinos. ¿Y si quieren robar aquí? Porque miren lo que me pasa. Miren lo que me ha pasado. Yo he tenido enfrentamientos con varios ladrones. Y no porque soy policía ni sapo. Sino que siento que quiero hacer el bien. Tienes que jugar tu ciudadela. Mi ciudadela tengo que cuidarla con el pecho. No con palabras. Ojo, todos los tamarinos saben lo que estoy haciendo ahorita yo. Y no soy sapo, ojo, porque la gente malinterpreta a los sapos a con la gente que quiere tomarse las leyes por sus propias manos. A mí me han robado. Y por eso cogí mi nombre. Me robaron alguna vez un carro. Un rodeo del año 2000. A nadie le interesa. Era un chico bien. Toqué actuar por mis propias manos. Nunca lo he negado. Y se ha metido conmigo. Me ha encontrado. Y he sido violento como nadie. Pero hoy por hoy. Quiero vivir sano. No despierten al que está dormido, por favor. Ayuden a colaborar. Ahorita estoy recogiendo víveres para el bingo que se viene en los tamarindos. Primera, segunda, tercera y cuarta etapa tendrán su bingo. Oye, ¿quién es eso ahí? Es un cigarrillo electrónico. Ayala, para no estar fumando. ¿Y Chávez, Chávez, bota humo? Oye. Vea. ¿A qué sabe ese humo? Es algo para dejar el hábito del cigarrillo. Ayala, bueno, muchas gracias, ñaño. Que Dios te bendiga. Muchas gracias a ti, Mario Cabezas.